Estuvimos realizando una requisa sorpresiva, prácticamente a las 4 de la mañana empezamos más o menos con la inclemencia del tiempo, pero por suerte se pudo sobrellevar eso y se pudo realizar con normalidad la requisa en esta institución que justamente es una premisa que estamos llevando con el Ministerio de Justicia de poder realizarlo conjuntamente con la Policía Nacional, de paso también por este medio agradecer a la Policía Nacional que siempre está presto para con la institución del Ministerio de Justicia, entonces pudimos realizar una requisa sorpresiva y poder despojar a esto, a internos de objetos que son prohibidos. ¿Cuáles son los resultados que arrojaron este operativo? ¿Qué es lo que pudieron requisar en esta madrugada, Resquim? Realmente un resultado muy positivo, en el sentido de que los internos se quedan con el famoso hack, se quedan tranquilos, se les pudo despojar armas contundentes, armas que podrían afectar también la integridad de otros internos, yo creo que despojándole armas de fabricación casera yo creo que estamos evitando también cualquier tipo de hecho dentro de la institución y se puede también requisar aparatos celulares y moños de presunta droga. Ahora, acá la información que nosotros tenemos que nos dio el compañero Santiago es que directamente efectivos de FOPE desde la capital, esto necesariamente por motivo de seguridad obviamente, ¿verdad? ¿Tienen que venir las personas provenientes de la capital, los uniformados o se puede hacer también con efectivos regionales? Tenemos la muy buena predisposición de la Policía Nacional, en esta oportunidad se previo el tema de que venga de la agrupación especializada de Asunción, también teniendo en cuenta la venida del señor presidente, creo que en Itacúa, entonces también evitar cualquier baja de efectivos policiales, entonces, como no hay problema con la, como repito, la buena predisposición de la Policía Nacional con el Ministerio de Justicia, se pudo concretar que venga la gente de la agrupación especializada de la capital. Bueno, ¿y cuáles son las nuevas bajadas de línea con relación al trabajo que van a estar realizando acompañando a Cecilia Pérez, que es la nueva ministra de Justicia? Realmente, justamente es muy bueno también apostar eso, la directiva de la señora ministra, de no dejar en ningún sentido expuesto a la institución, constante requisa, constante monitoreo, constantes informaciones, trabajando con inteligencia penitenciaria, dando las informaciones que nosotros estamos recabando acá para evitar cualquier tipo de hecho. Justamente con la asunción de la señora ministra, tuvimos ya el llamado de ella y recomendando justamente esto, las constantes requisas que son muy importantes para la institución y para la tranquilidad justamente de lo interno. La nueva ministra dijo que estaban prácticamente asumiendo este desafío, teniendo en cuenta de que todavía están en una crisis de una emergencia penitenciaria. ¿Cómo quedó todo esto que estuvieron negociando, digamos, desde el Estado con los agentes penitenciarios? ¿Hay vía de solución? Sí, 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 ya se firmó. La emergencia penitenciaria continúa. La emergencia, yo creo que es también muy positivo porque se va a ir consiguiendo muchas más cosas. Con el tema del sindicato, creo que ya también ya se firmó, ya va a tener algunos que otros beneficios. Yo no le puedo dar la precisa. La gente del ministerio yo creo que tiene la precisa de cuáles son los beneficios que van a tener los funcionarios penitenciarios, pero ya se está solucionando todos esos temas. Ahora, con relación a esos grupos fuertes, grupos poderosos económicamente, que generan que pululan las cárceles, los internos. ¿Cómo Hernán Reskin está manejando aquello? Sí, realmente en esta institución me sorprende que no tenemos, por lo visto con lo que lastimosamente pasó en la última vez, en el último episodio, yo creo que se realizaron todos los traslados pertinentes. Yo creo que se llevaron a los, vamos a decirlo, a los cabecillas, a los que más o menos mantenían la institución en su sobra y fueron todos trasladados a otras penitenciarias.